Entonces, ¿se estipula que podría llegar para el fin de semana? Sí, sí, correcto. Es lo que se ha escuchado por aquí. Tenemos un ratito en el estadio y es lo que se dice, que puede llegar entre el sábado y el domingo. La realidad, compañeros, es que Amaury ya tenía días fuera de México. Tenía unos 15 días que ya no estaba por aquí, ya no estaba en Guadalajara. Obviamente el tema de salud de su padre ya se había agravado. Ya sus seres cercanos, los familiares, ya estaban concentrados en Nueva York. Y es por eso que no había hecho presencia su hijo, quien hoy es el que se encarga no solo del equipo, compañeros, sino de todas las empresas de su padre. Es por ello que aquí radica mucho la importancia de la llegada de Ricardo Peláez, que va a ser quien se encargue prácticamente en su totalidad del equipo, ya que Amaury también tiene que encargarse de todo lo que le hereda a su padre. Pues sí, Natalia, entendemos que todavía la información no termina por fluir desde la cúpula del rebaño sagrado, pero para la próxima edición de Central Fox será muy interesante saber si habrá algún tipo de homenaje, si la gente va a poder despedirse de los restos mortales de Jorge Vergara. Y bueno, pues te lo encargamos, Natalia, y haremos por supuesto contacto, insisto, contigo en nuestra próxima edición aquí en Central Fox. Te mandamos un fuerte abrazo. Con mucho gusto y nada más para finalizar, sí se ve una especie de homenaje en el partido entre Chivas Femenil y el rey de los cuartos de final de vida, por supuesto por las pantallas de Fox, vamos a poder presenciar algo sencillo, pero sí va a haber algo. Muy bien, Natalia, muchísimas gracias. Gracias.